El candidato a gobernador independiente de Veracruz, Juan Buenotorio, aseguró que los sectores productivos de la entidad serán apoyados si el voto lo favorece en la elección del 5 de junio. Entrevistado durante una reunión con pescadores de Pueblo Viejo, manifestó que se encargará de convertir en políticas públicas los planteamientos ciudadanos. ¿Cómo ha sentido a los veracruzanos? Pues mira, muy bien, afortunadamente tenemos muy buena aceptación en todos lados, aquí en el estado de Veracruz, en el norte. En esta ocasión visité aquí esta comunidad, esta colonia de pescadores en Pueblo Viejo, por el interés que tengo de conocer para poder establecer una política pública posteriormente, conocer la problemática que enfrentan la reproducción del ostión y las posibilidades para el desarrollo económico y ecológico de toda la propia laguna. Nosotros tenemos que establecer una política pública que atienda la problemática que hoy enfrenta todos los pescadores, no sólo de aquí de Pueblo Viejo, sino en Tamiagua, en donde en razón de la veda pues se quedan sin recursos para poder seguir llevando el ingreso a la familia. Por otra parte, indicó que de llegar a ser el nuevo gobernador del estado de Veracruz, la zona norte no será olvidada. ¿Con usted el norte no va a ser olvidado? De ninguna manera, ustedes son testigos, yo he venido muchas veces al norte de Veracruz y en las diferentes acciones y los diferentes cargos que he tenido, siempre he procurado realizar gestiones en apoyo del desarrollo del norte de Veracruz. Noticieros, Canal 26.